La idea era por primera vez en Cuernavaca celebrar un evento que reuniera a esas manifestaciones musicales que lamentablemente no tienen una exposición en los medios. Entonces el hecho de poder integrar a las diferentes voces, tonalidades de generaciones que están vigentes y emergentes era un reto, hoy lo vemos como una realidad. ¡Gracias! 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 Necesitamos un poquito de cultura, de conocer más de nuestras raíces. Es interesante que también se vaya fomentando este tipo de eventos para los jóvenes. Empezarlos ahora sí que animar a que vean que hay otras cosas bien hermosas que pueden ellos disfrutar y ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!